¡Trin! ¡Trin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Damos de osos porque hoy juegan los osos! ¡Para ganar Green Day! ¡Nos quiero presumir la felicidad que tiene Toño de Valdez! ¡Porque arranca la NFL! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver cuántos votos fue! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Estoy tan animada Iban Lo sabe ¿Qué tal la actitud de hoy? Cámate por favor, bótate Se la voy a contagiar Hola la Valen Hola Empezó la NFL Feliz año nuevo Feliz año nuevo Feliz año nuevo